Música Les habla el Dr. José María Guevara Duncan, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Facultad de Medicina tiene cinco escuelas, Medicina Humana, Tecnología Médica, Enfermería, Obstetricia y Nutrición. Y el perfil del estudiante varía de acuerdo a la escuela a la que postula, pero todos están involucrados en vocación de servicio e interés por la investigación. Nuestra facultad tiene equipos de última generación y docentes de primer nivel para que ustedes puedan aprender muy bien. En el campo laboral, una vez que ustedes terminen de estudiar, tienen posibilidades de trabajar en todos los servicios de salud públicos y privados. Tienen posibilidades de trabajar en clínicas privadas, clínicas públicas, el seguro social, institutos de enseñanza inclusive, y pueden postular a becas hacia el extranjero. O sea que es también una posibilidad después de terminar el estudio que tengan trabajo en el Perú y en el mundo. El número de vacantes que ofrece la Facultad de Medicina son 629, que comprenden a las cinco escuelas. Y a ustedes, señores postulantes, los esperamos en nuestra facultad. ¡Gracias!